Canis y Félix, hospital veterinario. Canis y Félix cuenta con un servicio profesional de peluquería para perros y gatos y practicamos todos los cortes según el estándar de cada raza, así como baños terapéuticos si la mascota lo necesita. Hoy tenemos aquí a Gino, a nuestro bichón habanero. Lo que hemos hecho antes de venir a la pelu es mirar a ver si tenía nudos. Una vez hemos mirado si tenía nudos es pasarle la máquina o a tijera, dependiendo de los nudos que tenga en el cuerpo, cortarle todo el cuerpecito, más o menos mirando su estética. Luego, una vez quitados los nudos, lo bañamos y una vez le hacemos el baño, siempre y cuando mirando la estética de su pelo y los problemas dermatológicos que tenga, es el secado. Desenredar, peinar, cortar, lavar y secar es el tratamiento de belleza que realizamos para que tu mascota luzca como se merece. Visítanos en canisifelis.com o llamas en compromiso al teléfono 93 462 1828. Estaremos encantados de atenderte.